Bien, vamos a ver, vamos a ver antes cuánto estáis. Si cambia gente de grupo que se va a ir a conocer, su pelota a su nombre. Seis, dos, cinco, cinco, tres, cuatro, cinco, ¿hay una de seis? No, ha cambiado, ha cambiado ya, Tomás. Que te lleven, que te lleven en brazos, casi. Y te va en las dos cosas para ninguno de los dos esas. Así es que tú date cuenta de lo que estamos echando en el culo. Claro, coche. y llevar a la hora la hora y vamos a echar un poquillo para atrás para que veáis el ejemplo de cómo va el juego seguro que a mí jugar con nuestra casa pero es diferente bien, exacto ¿quién ha dicho y cómo está mostrado la bola? perfecciones transensoriales en eso estaba pensando uno que venga aquí coja el alba así perfecto y ahora le tumba el suelo que es pulsar así vale, le tumba el suelo ahora le coge a tus compañeros cinco y queremos que la veáis lápiz pero con todos los dos vale dos por igual arriba arriba aquí aquí y aquí yaway y el El alba, el balón, este balón tiene que estar bien. Y ahora con la trampa. Eso, con la trampa. Lo ideal es que lo cojáis aquí de las asidas y de las piernas. Si te coges, no, no, hay que cogerlo bien de las asidas. ¿Vale? Eh, o habí quedado en el juego. Hay que coger todas las bolas. Cada vez va a cambiar. Cada vez va a usar de cocodrilo. ¿Vale? Sí. Cada vez va a usar de cocodrilo. Y empezamos desde allá. Con el alba, coger cada uno su alba. Venga. 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 No, pero hay que ir a cocodrilo. ¡Gol! 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 ¡GAN San commandments! ¡Ya no! ¡Papá! ¡Suscríbete! ¡Gracias, fue la última! ¡Sale! 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 ¡Sale¡ parsamo! ¡Yaaah! ¡Sale¡ ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!